¿Qué es la leucoplasia oral? La leucoplasia oral generalmente se refiere a lesiones orales precancerosas. Por lo general, la leucoplasia oral se observa en el tejido interno de la mejilla o puede desarrollarse en cualquier parte de la lengua. Comúnmente, la leucoplasia se desarrolla como resultado de la irritación crónica. Algunas fuentes de irritantes que pueden contribuir a la incidencia de la leucoplasia oral incluyen la irritación de dentaduras mal ajustadas, fumar o masticar tabaco. Las personas que mastican tabaco generalmente mantienen la sustancia en la boca durante periodos prolongados, lo que contribuye a la irritación oral. Una afección llamada leucoplasia vellosa es una forma de la afección que se puede observar en el paciente inmunocomprometido. La leucoplasia vellosa puede ser el signo inicial de una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Aunque esta condición puede indicar un signo o síntoma del virus de inmunodeficiencia humana, también puede ser causado por un trasplante de médula ósea o por virus de Epstein-Barr. La leucoplasia oral también puede parecerse a una condición llamada candidiasis bucal. La candidiasis se refiere a una infección similar a la levadura causada por una sustancia llamada cándida. La candidiasis se asocia comúnmente con condiciones de inmunodeficiencia, como el virus de inmunodeficiencia humana. Los síntomas típicos de la leucoplasia oral pueden incluir lesiones cutáneas en la lengua y las mejillas. Aunque las lesiones suelen ser de color gris o blanco, también pueden ser rojas. Las lesiones orales rojas se conocen como eritroplaquia. Estas lesiones bucales pueden ser levemente elevadas, duras y levemente engrosadas. Alternativamente, los parches bucales de la leucoplasia vellosa pueden aparecer blancos y borrosos. Estas lesiones son típicamente indoloras y generalmente se encuentran en la lengua. Generalmente, se puede hacer un diagnóstico de leucoplasia oral después de que el médico vea la lesión. Las manchas blancas generalmente se desarrollan durante meses y pueden volverse ásperas y sensibles al calor, al tacto o al sabor de la comida. Ocasionalmente, el médico puede recomendar una biopsia de la leucoplasia oral. Una biopsia puede mostrar cambios o mutaciones que pueden ser diagnósticas de cáncer oral. El tratamiento para la leucoplasia oral puede incluir la eliminación completa de la lesión bucal. La eliminación de fuentes irritantes, como dentaduras o coronas dolorosas, puede contribuir al proceso de curación. Los pacientes también deben dejar de fumar y mascar tabaco, ya que contribuyen en gran medida a la irritación de las membranas mucosas y oral. A menudo se aconseja a los pacientes que busquen la ayuda de su médico si no pueden dejar de usar productos de tabaco por su cuenta. Ocasionalmente, se puede utilizar una intervención quirúrgica, para extirpar la lesión. Las leucoplasias orales se eliminan con mayor frecuencia en el consultorio del médico o en un entorno ambulatorio. La anestesia local se usa para adormecer la cavidad oral, por lo que la lesión se puede extirpar de manera efectiva sin dolor. La mayoría de las veces, la leucoplasia es benigna e inofensiva. Estas lesiones orales comúnmente se resuelven en unos pocos meses si se eliminan las fuentes irritantes de manera efectiva. Se aconseja a los pacientes que notifiquen a su médico si notan alguna anomalía oral.